Es así que se ha dado ya con el menor, el menor estaba en un domicilio en la ciudad de Sucre e incluso se ha dado con la autora quien al parecer no ha querido declarar cómo está este menor en poder de esta ciudadana, estamos hablando de la señora Berta Lilian Morales Aparicio quien aproximadamente por un año y medio le ha tenido a este menor Es así que se ha llevado a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares el día jueves en la tarde donde el juez cautelar tercero en materia penal ha determinado la detención preventiva de esta ciudadana Hay otras personas que igualmente están comprometidos en este hecho particularmente las personas que le han dado a esta ciudadana, a este menor Agradecer porque esta señora que es lo que estaba reclamando es que aparezca este menor y ha aparecido este menor después de un año y medio de haber estado cautivo o secuestrado Es así que la fiscal ha determinado que el delito se trata de un delito de trata y tráfico de personas donde ha determinado la detención preventiva de esta ciudadana Gracias por ver el video